Adiós 105.7 Bajo la dirección del CBO Y con la condición del Fito El Chibi, el Artur y la Cris Presentan Parece Broma Nos reunimos para cerrar nuestra jornada Con muerte y buen ánimo Los principales temas del día Tratados a nuestro estilo Parece Broma Bienvenidos Si yo pudiera Algún día 18 horas con 8 minutos Muy buenas tardes amigos Bienvenidos, bienvenidas Arrancamos al ritmo de la música Como debe de ser Claro, algunos siguen de festejo Después del resultado del miércoles Otros siguen en disentería A mí me dijeron que Si hoy ya estaba activo Ya estoy activo Ya estoy activo No me voy aquí a hacer el ¿Qué ves? Ya estoy listo Y vea Sin conversar con el ¿Cómo para empezar una vez o no? Sin conversar con el director musical De esta programación Le acertó a lo que uno quiere escuchar Para Para cogerla suave nomás O sea, suave Mañana ya es con todo Hoy es suave nomás Bien suave Mañana es caro Hoy pero si hay que hacerle algo Hoy Si Vamos a estar con ustedes hasta las 19 horas 30 Hablando de lo que se viene en Liga Pro Todo lo que se viene el fin de semana Las fiestas del señor Barriga Las reuniones de las señoras del country De la Cris Y lo que vaya a ser el señor Chipi Lazo El señor Juan Fernando ¿Cómo le va? Múltiples reuniones con las abrigas de la doctora Ah caramba Con las doctoras Las colegas Pero me gusta Ya Bueno ¿Cómo le va Cris? Buenas tardes Bienvenida Hola Fito Hola Chipi Hola Arthur Hola Viola Que también nos acompaña aquí Por supuesto a todos nuestros amigos oyentes Un placer en compartir con ustedes Bueno Hoy vamos a tener muchísima información Ya se inicia la siguiente jornada deportiva Sin embargo No va a ser No va a estar completa Ya que Liga Deportivo Universitario Y el partido de ellos Está aplazado Obviamente por lo que tienen Su encuentro por Copa Sudamericana De vuelta Usualmente cuando están muy despechados Se pone mejor música Ahí yo te digo Escucharía más Siendo incidente Con lo que acabo de ver En los bajos del edificio Le veo al señor Lazo Que hablaba por teléfono Y dije ¿Qué? Que esticulaba Que esticulaba Y movía las manos Yo ni me acerqué Verá No, no Dije no Estaba conversando Y me daba la espalda Álgidamente De índole familia Y me daba la espalda No, no Mi corazón está en óptimo Claro Yo dije Uy Dios mío Ya tocó otra vez hoy Milo, Milo Otra vez Mi lo mismo Y le digo Viole, mira el señor De postobones El chipi Me iba a quedar En el parqueadero Porque estoy aquí Desde las cuatro y media De la tarde Tuve que cumplir Con agenda Acá al frente Y por eso Estoy aquí desde tempranito Pero estaba haciendo Mucho calor y abajo Entonces dije Me voy arriba Eso Me voy al vientecito Eso A orear A orear Voy a orearme Exacto Claro Muy bien Muy bien Como ya nos han quitado El enano goloso Ni cómo distraerse Oye, ¿qué pasó con el enano goloso? No sé, ¿qué pasó? Todo fue que le hizo El señor amigo suyo Le hace El Pedrito Ortiz Le hace tiktok En una semana cerró Oye, qué mala onda La semana pasada Y le hizo acá Los sándwiches Ojalá no vayan Por el mismo camino Oye, qué miedo Oye, por cierto Anécdota con Pedro Ortiz Vamos a los sándwiches Aquí cerca Los sándwiches de pernil Que a usted le gustan Y justamente le conté A Pedro que a usted le gustan Y ahí la chica Le ve haciendo el video A Pedro Y lo reconoce Lo reconoce Y me sirvió a mí El sándwich Y luego el de Pedro Y el de Pedro Con el triple No, no te creo Con más proteína El señor está haciendo el video Claro, claro Él es famoso La próxima entramos grabando Yo sí creo que el señor Barriga Es más famoso que Ortiz No, no, no Yo creo que sí ¿Qué sí? No, sí A nivel nacional Usted tiene más trayectoria No, pero no Señor Ortiz ¿Le has visto alguna vez? Tiene un alcance nacional Sí, al señor Ortiz Le has visto Te voy a indicar la foto Y yo te puedo decir Que en mis dominios Podré tener algo de O sea, en la sierra Digamos, centro-norte O sea, en las discotecas capitalinas Claro No pasa desapercibido El señor Barriga Entro como si fuera mía Por buena o mala fama Pero por fama No tan bien recordar Fama de que cuando está Pluto No reconoce a nadie La viola no le reconoce Era que ya era hasta bronquista No, yo no era bronquista La gente era bronquista conmigo Es distinto La gente me quería a mí Eh, someter Querían aplaudirle las orejas Sí, porque yo no era muy bien portado Tengo que admitir mi parte, ¿no? Por supuesto Está bien Tengo que pedir disculpas Por aquellos años Y el cariño que le tenemos Por supuesto Le decimos eso Claro, yo sé Lo reconocí He cambiado en eso Sí, sí, sí Ahora ya no saluda Preferible Preferible ya no Ya de entrada No me hago ni el amigo Exacto Tengo un gran problema Para reconocer a la gente A mí me dijeron Peor con dos tragos ¿Sabes qué le pasa al Arturo conmigo? Le dije No, no creo nada Es que le vi y no regresó ni a ver Oye, yo sufro de eso Pero por lo volada que soy Yo también Voy corriendo El término El término no es volada Es despistada Estaba con mi sobrino en el super maxi Y yo ya salía corriendo Porque empezaba a llover Y me gritan Cris, Cris Que no sé qué Yo regreso a ver Pero a la media En estos 15 minutos Ahora sabe qué Hablando del Hablando del Hablando Más que del despiste de la Cris Hablando del tema del enano goloso Ojalá no sea por algo Ojalá está tan de moda Ojalá no sea por eso Esperemos que no ¿De qué le estamos hablando? Rápido Aparte que era un lugar pequeño Tampoco es que Había un lugar aquí A una cuadra y media Una cuadra y media Donde vendían salchipapas No estamos hablando de mí Claro, claro No están hablando de mí Yo no soy el enano goloso Diga eso Le han cerrado al enano goloso Van a decir que me han quitado Las llaves de la casa O algo así No, pues No, no, no Cerraron una salchipapería buena Aquí a una cuadra y media Famosa para nosotros Para nosotros Y ya salió en videos Y todo No le iba mal O sea, me pareció raro Me pareció raro Que le hayan cerrado El enano goloso Una pena No sé por qué No sabemos por qué Es raro Yo me di cuenta Antes de ayer Que pasé por ahí Y ya no estaba Digamos el emprendimiento Ya Vamos a ver Pero bueno Ya saben Si ustedes quieren Comunicarse con nosotros 099-577-5442 Nos piden Hasta que me olvides del sol Vea Qué canción El amigo Oscar Calderón Hasta que me olvides del sol Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¿Qué tal les parecía El Luis Miguel de Yo me llamo? No era malo No era malo Pero no como para contratarle Para un cumpleaños No le como No 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 Tampoco excelente Pero no yo sí O sea, físicamente Físicamente no se parecía No, dejemos Digamos que no Yo no voy por ahí Porque no Eso sí no tiene No, no, no Pero la voz no le llegaba el tono Pero te digo Pero no era malo Para un cumpleaños O sea, como que quería Pero no podía Claro Para una fiesta de disfraces Yo creo que tenía Que vaya con antipas Pero le faltó soltarse Le faltó soltarse Sí, sí No, no, no Pero hubo buenos ¿No? Tenía, no Tenía lo suyo Oiga, si es que ya saben Pídanos de Música, canciones Si quieren algo más profundo Más que les llegue Pidan nomás También El chip y eso Es abierto a sugerencias Sí, siempre Exacto Mientras no le pongan La música en el micrófono Ajeno Exacto Perdón, perdón otra vez Mientras no se le adelanten En el micrófono Yo, yo, yo Tengo, tengo una Tengo una Claro, mientras eso no suceda La cosa está bien ¿Qué pregunta le podemos hacer Al amable público Que nos esté escuchando? Porque cada día somos más Sí Cada día somos más Comprobado Re, recontra comprobado Sí, ¿no? Sí, sí Oiga, en el estadio supe Que el día del partido Un parlante, como es el chip Sí, totalmente Un solo parlante Eh, ¿qué pregunta? Porque ya, ya vamos a ver Una interesante Oiga, y el miércoles que viene Ojo, el partido es igual Cinco de la tarde, ¿no? Cinco de la tarde Allá Hora de Ecuador Eh, vea, va a estar igual, ¿no? No sé Paralizado Ecuador No sé si ya estará el equipo Se ve deportes ya programado Bueno, gran parte, gran parte Porque es la segunda hinchada más fuerte Sí, pero lo que digo es que No les, no les, no les, no les recuerde No les siente Yo no sé, yo no sé No importa porque va rumbo a crecer Oiga, Cris, es que yo no sé Cuál es el afán de minimizar ¿Qué es liga? Cuál es el afán, por qué Yo sé por qué es, ¿no? Obviamente No sentirse ellos menos Pero Es que lo que pasa es que Es meramente regionalista O sea, es que ese es del asunto No nada más O sea, va por ahí Sí Es del tema regionalista y Pero ya cansan, ¿verá? La verdad Claro, pero vea Y me decía a mí el otro día Un amigo que no es hincha legal Y me decía Oye, pero es que no deberían hacerles caso Finalmente, de pronto Si algo, los del Independiente Algo quieren conversar O escucharles Pero los otros Así es y le prometo Y él es hincha de Melec Y me decía En serio, me decía En serio Oye, pero Eso es súper bueno Pues para en bola Yo lo que sí hablaba hoy Con mi director de la radio De la otra radio Él es hincha de Melec Y un poco le decía Que es verdad Somos una hinchada Que a veces no es la más Humilde Humilde No es la más La hinchada de liga No es la más humilde Pero le decía ¿Quién ve al director De la radio De Melec Fernando Estrada? No También es de Melec Pero lo mismo No, no Don George Que está encargado En la radio Pública Le decía Vea, si usted cree Que somos medio Poco humildes Espérese a que termine este año Si logramos Uno de los dos campeonatos O los dos Dos años no van a querer hablarnos O nosotros no nos dejemos De querer hablar a nadie O sea, ni diga Que se le sube la mostaza al techo Por si acaso Ahorita estamos humilditos nomás Uno de los dos títulos Y somos insoportables realmente Ahí van a ver Lo que es ser insoportable Cuando Si Dios quiere Se ganen los dos Ahí sí ya no nos va a aguantar nadie Ni nosotros mismos Nos vamos a aguantar Vamos a ver qué pasa Y con pruebas Vamos a ver Que es la parte más importante A las pruebas me remito Falta todavía No se ha ganado nada Tranquilidad En el frente Claro Lo que sí es cierto Es que existe una obsesión De la gente en Guayaquil Por hacer de menos Al medio de Quito Y no queremos caer en una discusión Regionalista Ni mucho menos Porque esto solamente es fútbol Y va mucho más allá El tema del regionalismo Esto es fútbol No creo que sea tan importante Como para hablar de regionalismo Pero sí hay una intención Por debajear la cuestión Lo bueno es que no se ha ganado Lo bueno es que solo es Guayaquil Pero en países Me viven convencidos De que todo Todo es Barcelona Y Meleg Y Meleg Y Barcelona Y Meleg Y habrá quien les compre ese cuento Claro que hay quien les compre ese cuento Los periodistas lo hacen De algunos Y es que saben que Ojo no todos Pero acá en Quito Vea en serio Hay que buscar por abajo De las piedras Hinchas de Meleg El Fito creo que tiene un pana Que sabe escribir siempre Hinchas de Meleg Del único hincha de Meleg Que he oído en 20 años creo Yo tengo Y les escribo Verá que me quedan bien Los hinchas de Meleg Mi familia demanda Mi familia demanda No te lo digo abiertamente En estos micrófonos No me simpatizan Cuidado Que lo escuchen muy bien Hay gente buena No mentira Estamos bromeando Es broma Pero si quieren No es broma No mentiras No es broma Hay de todo Como en todos Todas las hinchadas Hay de todo Pero lo que si es cierto Es que por ejemplo Yo digo que en la primera década Del 2000 Si eran Barcelona Y Meleg Los equipos más populares Del Ecuador Estoy seguro Creo que la hinchada de Liga Empezó a crecer mucho A partir del 2005 Primeras buenas Digamos Muy buenas campañas En Copa Libertadores Campeonatos nacionales Campeonato Copa Libertadores Ahí se dio la vuelta Y se ganó A todas las nuevas generaciones Entonces ahí la cosa Empezó a cambiar Y la hinchada de Liga Va a crecer más todavía Porque está por verse Hoy los hinchas de Liga Que nacieron con la Copa Libertadores Tienen 20, 22 años Claro, ya están Claro Casi, casi estás por ahí Los que medio recuerdan La Copa Libertadores Eso, que tienen recuerda Medio recuerdan Porque hay algunos Que cuando tenían 5 años Liga ganó la Libertadores Cuando tenían 6 años Liga ganó la Libertadores Hoy ya son grandes Ya tienen 20, 22 años Y los hijos de ellos ¿De qué equipo van a ser? Usualmente uno se hace hincha Del equipo por herencia Hay excepciones Hay pocas excepciones Por ejemplo Aquí la Cris del Quito La Cris de la Viola Le salió de Liga Bueno, también es un tema De evolución Es como el genoma humano Además iba a ser difícil Que le convenza a la Cris De la Viola De hacerse de Quito Si el Quito está jugando Pero pregúntele ya mismo Ella se iba a poder contestarle Todo eso Porque cómo se hizo Y por qué se hizo ¿Por qué se hizo hincha de Liga? ¿Por qué se hizo hincha? Buenas tardes Chuta Buenas tardes Sin malas palabras Yo me hice Sin malas palabras No sigue el ejemplo De su madre No, no, no Yo sí ¿Qué es eso? ¿Con qué se comen Las malas palabras? No lo conozco Yo me hice hincha de Liga Porque yo me iba a los estadios Con mi primo Y me encantaba cómo jugaban A pesar de que mi mamá Me llevó a uno de Liga Quito Qué feo equipo el Quito Por favor Viva la grosería No, hasta eso estabas Para acá Ahí está Has creado un monstruo Yo por eso mejor le quito el micrófono Le acaba de arranchar el micrófono Le dejó con la palabra en la boca Capaz que ganó el Quito No, ganó la Liga ese día Porque el Quito complicado era para la Liga No vengan aquí a hacérselo Claro Sí, sí es verdad Pero es que ganaba todos los partidos Y de repente les llevo Justo el que les llevo a la violeta Va y pierde Claro No, pues casi me da A mí calambre al ojo Para empezar ¿Cuántos años tenía? En lasaña En lasaña de Sangolquí Vea, yo casi Vea, llevo a todos los enanos Propios encargados Claro, propios encargados Vea, 2-0 Yo dije ya se prendió Se acabó O sea Qué mala idea Salían y me decían Papá 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 Es no pá nomás Papá Cómprame la camiseta Cómprame otra camiseta La independiente Pero no, vea 3-2, lasaña La viola debe haber tenido Unos 5 o 6 años Ese partido confirmó Algunos hinchas Claro, pues Ese partido confirmó Algunos Como la confirmación Ese partido fue Lasaña de Sangolquí Estábamos viendo el partido Después de la narración Del chip y de los penales Bajan los enanos Unos 6 enanos Estaban en la casa Gritando Yo te Dijimos ya está Ya está No, ya está Ya está La otra La próxima La que yo tengo que hacer Ya con el Ignacio Es que salga con el equipo Ha salido No, hagamosle Hagamosle A ver si en este año Sí, sí, sí Yo le conozco Usted debe conocer El chip es del coordinador Deportivo El chip es del coordinador General de la radio Sí, pero yo digo Que nos coordina La salida del INGRE No, no, no Porque el señor Javier Guerrero Corvina Corvina No, era el coordinador Deportivo De deportes Corvina las noticias Ah, entonces El coordinador De deportes ¿Qué es eso? De deportes Algo organizo No quisiera tener El organizador Esto es el organizador El acolítor El que ayuda En la desorganización Este quiero que sea Mi calificativo Por favor El gato que manda Las listas de trabajo Y que los procesos Te acreditan El gato bajo la lluvia El fulano El fulano Ya, el gato El que acolí El que medio ayuda Nada más Ya Falsa modestia A ver Ya está No hay peor soberbia Es que después capaz Se enojan Sí Está bien Pueden sentirse La corrección Estuvo de más Entonces el chip Y que nos acolite Para ver si Sí, yo sé Chip, será posible Vea Este año ¿Qué? Que salga Que salte el Ignacio A la cancha Con el equipo mayor Voy a hacer la gestión En Argentina ¿Ya? Eso, ya Dígales Sí, nomás Ya para reconfirmar Confírmame para confirmar Entonces Perfecto Entonces Ya vamos a ponerla Veo amigos Me dicen Dame firmar Esta camisetita De liga Con gusto Vea a Francisco Salazar El otro día La camiseta ya firmada Por todos los jugadores No Uy, buena gestión Usted tiene una camiseta Presta y le doy firmando Buena gestión, Chipi Qué chévere Por cierto Hoy es la despedida del Chipi Ah, cierto A ver ¿Cómo es su itinerario En Argentina? Alex Moreno Pero si se va y vuelve Vea Alex Moreno dice Corvinarán bien Bien Tú corvinas Yo corvineo Vosotros corvinarais Yo corviné Corvinamos todos Corvinaréis Yo corviné Corvinaréis Alguna vez Hoy estamos con baladitas En esta tarde No es lo mismo decir Yo corviné Que yo bagrie No, no digo No, no sé ¿No? Ay, ay, ay Va por ahí No, es lo mismo ¿No? Qué fuerte ve a usted Yo corviné Está bueno, ¿no? Tú corvinas Y tú bagreas No sé si es igual ¿Sabe qué es lo más triste? Cambia de pescado ¿Sabe? Son tipos de Son tipos de ¿Sabe qué es lo más Lo que más me llama la atención de eso? Lo que más me llama la atención de eso Que la viola le queda viendo a la Cris primerita No, de que cuando Como con qué De la de pa' grego Que se queda frío Pues lo oído No, no, no O sea que No sé No sé si algo le quiere decir la viola a la Cris No sabemos ¿Me quieres decir algo? No, pero espere Con la mirada basta Caramba De gana, de gana Verás que los huevos de ahora son No, ella es Piedrotas Cuando usted está de ida La viola ya está de ingreso No ven aquí a que a veces En la canchera Que a ver Y pues a ver Y ahí está A ver Y de una De una Impresionante No sé Así que mejor Corvinemos todos Eso Y no vagrimos Ya Hablando de peces se trata Claro ¿Alguna sugerencia en las baladas señor Arturo Barriga? ¿Alguna en inglés Chipi? En español Por ahora en español Por ahora en español lo más Claro En español Es que yo estoy así ni en El green Ah bueno Bien Vea Esta es balada Paloma San Basilio también puede ser Daniela Romo Me gusta la paloma San Basilio Claro Me gusta Me gusta mucho Bueno Bien Vean Las mejores dos Daniela Romo también puede meterle por ahí Ahora que estoy revisando el Twitter El X X X Véale Vea el Chipi ha estado activo hoy en redes Ahí ha estado Igual Receptando piedrazos también Está bien Está bien Que conteste El chipi Twitter pone cualquier cosa Uno Contesta a un tipo que tiene Diez siguiendo Cero seguidores Es mejor no contestar Claro Más de quinientos tal vez No se contestó Claro Vea Pero bueno No sabe por qué contesté Porque es algo que creo que está en duda de mucha gente Ah Y al responder eso respondiste a algunas personas Exactamente Y a propósito Quería pedirles que me den un espacio para aquello compañeros Porque hay una Hay una leyenda Entre la poca gente que me conoce No es mucha Porque no voy a decir Soy conocidísimo O como si esto le importara a mucha gente Pero me dicen Por eso te votaron de la radio redonda No te creo Quiero aclarar a la audiencia de Parece Broma Que a mí no me votaron de la radio redonda Yo salí porque yo quise salir de la radio redonda ¿Por qué? Porque me quisieron cambiar las condiciones de mi contrato Un cambio de condiciones en mi contrato Es decir Yo salir de la cuestión de servicios prestados De factura De rol De rol A pasar a servicios prestados Esa es la verdad Yo no acepté Y me tuvieron que liquidar como tal Y punto Exacto Por eso fue Yo no acepté Que estén todos Yo podía renunciar y seguir Total Y seguir sin ningún problema Y capaz que hasta ahora siguiera ahí Pero no lo hice Así es No lo hice Así que por eso fue que yo salí de allá ¿No? Eso es la aclaración que quería dar Está bueno porque hay suspicacias Está bien Y oportunidades no me han faltado Gracias a Dios Claro No me han faltado Primero Fernando Ben Me abrió las puertas de FB Radio Y estoy muy contento acá Estamos tranquilos Estamos relatando Estamos viajando Estamos cumpliendo un rol importante Acá en FB Radio Eso me tiene contento Trabajo también en La Posta Que es un trabajo que tengo Desde hace un par de meses Trabajo en Ecuador Y en Liga TV Así que vean No es que me han votado Por mal odiador No A mí no me votaron En 14 años de periodismo Dando, gracias a Dios No me han votado de ningún medio Yo me he ido Eso habla muy bien Eso nomás quería declarar De unos me he ido mejor Que de otros lados Sí Como a todos Como a todos Eso me ha pasado también De la redonda No me fui peleado No Me llevo muy bien con todos De hecho hasta ahora Interactúo con los dueños No, de hecho El día que vino acá El doctor Yunda Estuvo invitado por algo Acá Al espacio Le dijo que cuando vuelve también Claro, estaba ahí Me dijo Me dijo Me dijo Está a préstamo Eso es lo que dijo Le quiere Eso es bueno Eso es bueno La gente No, no estoy a préstamo Mi pase hoy Pertenece a FB Radio Pero Yo me llevo muy bien De otros medios Salí bien en ese momento Después se portaron mal conmigo Pero bueno Ya es harina de otro Eso es otra cosa Por eso Solamente esa aclaración Quería hacer Porque dice No, te votaron No me votaron Y hoy dos años después Lo hablo En noviembre se cumplen dos años Hoy es 29 de septiembre Es la primera vez que lo dice Es la primera vez Es la primera vez Por eso digo Si es que a alguien A quien le interesen Sé que seguramente A poca gente le interesa esto Pero quería nada más Ese espacio para aclararlo Porque constantemente Me han puesto Y yo he ignorado Y es cierto Lo que dicen Yo no suelo contestar A cuentas que tienen Menos de De doscientos Trescientos seguidores De hecho A Josué Pazmiño Que hoy es mi amigo Josué Pazmiño Le dije Ve cuando tengas Más de mil seguidores Te tomo en cuenta Que después Nos peleamos un día Después ya nos decimos Claro Alguna vez coincidimos Con Josué Sí, sí, sí Claro Después nos decimos panos Y hoy somos panos Con el Josué Por eso yo Para tomarlos en cuenta Les doy un rol importante Pero hoy quería hacer Esta aclaración Porque sentía Que conmigo mismo Debía hacer esa aclaración Y con la gente Así que vea Con el mucho, poco O ínfimo público Que haya Quiero hacer esa aclaración Porque a mí no me aportan Señor Lazo Pero no por eso Vamos a dejar Y saben qué Si me hubiesen votado Yo diría Me votaron por mal Obvio Les diría Me votaron por mal O hice tal cosa Claro Yo salí porque yo quise salir Esa es la gran realidad Bien Y no con esto estoy ofendiendo a nadie Estoy muy agradecido Por el tiempo que me dieron En ese medio de comunicación Lamentablemente No se pude continuar En las condiciones En las que querían Que continuemos Y nada Ahí quedó Después Después me encontré Y soy infidente Me encontré con Esteban Ávila Que era el director de la radio En Paraguay Y me dijo Vuelve Ah caramba Le dije Habría que hablar Al menos de este año No Le dije Es lo que le dije Hablen No Conversación que nunca se dio Si a mí me hubiesen votado Nunca se hubiese dado Esa propuesta Claro que sí En fin Importante Pero como tú decías A quien le interese Repito Porque hoy me pusieron Por eso te votaron Por eso No, 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 no No he tenido todavía Y ojalá Toco madera No, mentira Epa Toco madera Toco madera Perdón Al estilo Pinocho Dice usted Que nunca Que nunca me Me voten de un trabajo Ojalá Y eso espero Y añor Así que así sea Hay que ser Lo honorable es a la entrada Y a la salida Ah eso sí Siempre Eso sí que nos quede a todos En claro Y por supuesto Que los principios Nunca Me fui bien Y tranquilo Y con cariño Con todos Si hoy Si hoy en la mañana Me encuentro con cualquier compañero De 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 Ex compañeros de esa emisora Con abrazos Saludados Eso es lo bueno Que usted se ha quedado Como pana de todos Nada más de esos minutitos Compañeros Gracias Y ya que estábamos hablando De la red X Permítanme aclararles Y contarles Contarles a la gente Que no he escuchado Sobre esta noticia Es que se realizó Un análisis Por la Comisión Europea Ajá Y se mostró Que la red X Más conocida Como Twitter O ex Twitter Tiene la mayor proporción De desinformación Versus todas Las redes sociales Así que aquí Súper importante Sigan personas Que tengan buena información Canales oficiales Que les puedan dar Justamente En pocas palabras En pocas palabras Del ex Twitter Es la red social Con más noticias Fake news Claro con más noticias falsas O sea que tenga cuidado Todo lo que ahí se escucha Pero no por eso Vamos a dejar de ¿De qué era? ¿De qué era señor? No por eso Vamos a dejar de tomar agüito Agüito Claro Vamos a servir Porque ya nos vamos A ir a la pausa Me parece Señor Lazo también Ya nos vamos a ir a la pausa Recordándoles Que tienen que ir A la tintorería Tintorería Porque somos la diferencia Entre lavar y tratar Tu prenda de vestir Ya sabes La tintorería 6011-689 Llama ya Para que llegue La furgoneta A la tintorería Eso ya Le retiran toda la ropa Bajo la cesta de ropa sucia Lo que quiera Tenga Llévese No quiero saber nada Cuando esté listo Venga Doblado Exactamente Y colgado La tintorería 6011-689 Eso Y nos vamos al TAC & ROLL Porque hoy es viernes Y compartimos con todos En el TAC & ROLL La mejor comida mexicana En la capital Está solamente en el TAC & ROLL República de El Salvador Y Suecia Diego de Almagro Y Wimper Y en el Valle de los Chillos Diagonal Ahí está el TAC & ROLL Hoy conversé con el Che Valberto Que cuando vamos Dije Después de la que fueron Yo no he ido hace rato La última que fue Creo que fue el Chipi Cuando se fue con el Viteri Yo me fui a ver Un partido de liga Al testejo de los 10 años Exactamente Yo si nos dije El otro día vayamos No se consumó Es que hay que organizar bonito Pero bueno Ya saben Vayan al TAC & ROLL Y disfruten de la mejor comida mexicana En la capital Solamente en el TAC & ROLL Hoy baladas en Parece Broma Les invitamos a que nos describan Con esta Con esta temática Pidannos temas musicales Buenas noches Saludos al programa Y a la viole Con su linda voz Dice José Telmo Vea Ya tienes miradores En Parece Broma Cálmese 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 señor Telmo Cálmese señor Telmo Muchísimas gracias Por los saludos Nada más Oiga Recordarles que les esperamos En todos los Suzuki Stores Y llévense beneficios exclusivos Visítenos en El Labrador En los Chidos Sur de Quito Cumbaya Y en La Granada Por supuesto Recuerda Que recibimos tu vehículo Como parte de Pago Suzuki The Next Level Fontanblue Botellones con agua Que elevan tu energía Disfruta de agua purificada Alcalina ligera Y ultra pura Sin sodio Y sin cloro 099 99 0 0 86 82 Sumérgete en salud Solamente con Fontanblue Fontanblue Déjame que te diga Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Un último audio Antes de irnos a la pausa ¿Les parece? Meta Candela Señores ¿Cómo les va? Buenas tardes Y ahorita Cris Buenas tardes Buenas tardes En serio En serio Que el señor Barriga Si era mala copa Y unas dos veces Le tope yo En unas discotecas Estamos hablando De los daños Hable serio ¿Qué será? ¿Cuándo él era? Es la segunda vez Que hizo esta bella En corto Pero si Si era mala copa La verdad Si le huían Para beber Oiga si antes Era mala copa ¿Cómo será ahora? Hace unos Hace unos ocho años Hace unos ocho años Si así Si 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 Verdad Por ahí Digamos que los últimos Cinco años Ha sido de regeneración Mala copa Y usted Usted es buena copa Señor ¿Qué significa ser mala copa? Si antes era mala copa Ahora es copa loca Pero no En serio ¿Qué significa ser mala copa? Yo soy el borracho Con el que todos sueñan Es que eso depende Ah caramba Porque Tranquilo Colaborador Y pone buena música Bien Y no No fastidia No fastidia Sobre todo es que feo Es un borracho Es un borracho intenso A uno le tiene todo el tiempo abastecido Vea Uno ya medio de aguante No Toma Ven Servicial O sea que es el mejor aguatero Que ha habido Claro Cuando uno quiere reaccionar Ya está torcido Dice Dice Orlando Que es Don Chip Cuatro oficios Ocho necesidades Saludos Ese soy yo Y saludos Don Chip Y no se enoje Si vea Cuatro oficios Literal Bien Pero bien Hay que Hay que Hay que Saber moverse Nomás Saludos a David Ochoa Y bueno Ya los leemos Después de la pausa Vamos Vamos a la pausa Baladas Más de baladas Líquidas De esta tarde He puesto unas baladas Medio soft Ya vamos con unas más fuertes Después Miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida Parece broma También tiene música En FB Radio Inicio de espacio publicitario Noticias Deportes Transmisiones deportivas Buena música Y la mejor compañía Esta es FB Radio 105.7 FM Parece broma Contagia Buena vida FB Radio 105.7 FM Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedo con ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos A que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Que te prefiero más que nada Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos Ya que la viole no quiere Que alguien que esté pasando por aquí Vea Se digne pues Me da vergüenza ir a hacer eso Le lanzamos el billete desde aquí Vea ya Para que no suba En forma de avión El Arturo es fanático de Franco De Vita Sí Sí, sí De todas sus versiones El original Y del que le mandan por Wish De todas sus versiones El que le mandan por Wish Es verdad Oiga déjenme leer un mensajito De Cristian y Cristian Realpe Un comentario de la Copa Sudamericana En Guayaquil le dicen la Turra Americana Es como en selecciones Decir que no queremos ganar la Copa América Que solo importa el Mundial Lo que pasa Es que es lo que hablamos al inicio El Cristian nos estaba oyendo al inicio Tienen eso en la cara Y metido en la cabeza ¿Por qué? Porque es Liga el que ganó Porque es del Independiente el que ganó Va por ahí la cosa Si Barcelona hubiese ganado la Copa Sudamericana No, es que el nivel de la Sudamericana es tremendo Ya subió Además la ganamos Además la ganamos en el llano No la ganamos en la altura La ganamos en el llano Es tremendo nivel Oiga los mejores equipos de América Juegan la Sudamericana Arturo Por favor Arturo Arturo por favor Arturo Arturo Manda Tráeme una encebollada A la 18 Así Arturo Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara Esa contralujo Esa contraluz Claro Hay una Con una chuca desnuda No 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 ¿Qué es eso? Arturo 7 con 18 7 con 18 Juan Francisco Hay alguien desnudo ahí Eso sí Igualito Ahí sale alguien desnuda No Imagínate Papelones Pero vean No No transformemos esto en algo Luego quieren que no se viralicen Lo que pasa es que Luego quieren que cuando llegan Luego quieren que cuando llegan Aquí no le digan Oye lazo Claro Habla bien Pronuncia bien la S No No es pizza Es pizza No es pexi Es pexi Eso Eso Fin del Fin del momento cultural En Parece Broma Ángel Suárez dice Buenas noches Al mejor programa de radio Por la noche Parece Broma Me gustaría escuchar A Camilo Sexto Con Quieres ser mi amante Ey ¿En qué anda metido Vea a Ángel Suárez? Angelito cuidado Quieres ser mi amante O amada amante No No, no, no Es otra Quieres ser mi amante Ah Entonces déjenme escuchar Dice Dice Chipi Hoy vi el video De los goles de liga Contra defensa y justicia El error grande El segundo gol es centro De Sebas González Y no Caramelo Martínez No hay problema Fuerza liga Fuerza subendida Fuerza Chipi El centro lo mete Caramelo Ya voy a revisar Veamos en Ya voy a revisar Le hizo dudar Le hizo dudar Le hizo dudar Sí me hizo dudar Ya va a chequear En este preciso momento Yo tengo acá En el Parece Broma FC Ahí mandó Sí me hizo dudar Ahí mandó Buenas noches Chris Chipi Artur Fito Una buena canción Te conozco De Ricardo Arjona Dice Diego Vaca Ya vamos a ponerlo Te conozco En este momento Van baladitas Más del recuerdo Bien Estamos escuchando Roberto Carlos Roberto Carlos Esto es cama y mesa Buena canción Bien Al Fito le encanta Yo le pedí Daniela Romo Vea Un próximo objetivo Ojalá se pueda El próximo año Dios de salud Salud Dinero Y amor No no de venir ya Hay que ir a buscar En un concierto De Roberto Carlos Pero tiene que ser Un concierto En un Porque este año Hay conciertos Pero todos son en Brasil Ese es el problema No no Tiene que ser más cerca Por supuesto O sea te gusta mucho A mí también me gusta El problema es que El problema es que Imagínese ir Vamos a estar como el Chipe Y yo en barra de Tiduca Oyendo Oyendo Y Roberto Carlos En portugués Solamente portugués No 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 alcanza Entonces hay que buscar Cuando vaya No sé a Colombia Porque no venga acá A Uruguay Que está cerca A Uruguay Claro Claro Tiene que cantar En español Uno de los vecinos más caros De Sudamérica Es Montevideo Sabía Leí ahora Hoy hablaban Hoy hablaban justamente De eso en FB Deportes El tema de los viajes Yo siempre he creído eso Lo único que uno se deba Son los recuerdos Lo que conoció Lo que vivió Nada más Entonces Cuando le ponen a escoger Quiere cambiarse de carro Señor Barriga O viajar ¿Usted qué hace? Vamos Bueno Es que claro Me complicas Tú no dudarías No dudaría Viajes Me quedo con el carro Y después de acabar De pagar el viaje Compro el carro Y peor algo que En este caso Que viene este tema De liga por ejemplo Mucha gente dice Si la liga pasa a la final No está en la final Si liga pasa a la final ¿Cómo haré? Vea si puede hacer el esfuerzo Hágalo No se va a arrepentir Yo lo hice en mi momento En el 2008 A mí no me llevó A mí no me invitó mi papá No me invitó mi mamá No me invitó nadie Yo estaba empezando Empezando un negocio Hace años Uno de los tantos Emprendimientos que tuve Y decidí irme Más endeudado Y me fui Y no me arrepiento Y acá estás bien No me arrepiento Ni un segundo Mire usted Le prometo Si aceptan Un No un consejo Sino una experiencia Háganlo Sin miedo Es verdad Sin miedo Yo también estoy de acuerdo Todos a Uruguay Usted si se clasifica Está planificando No creo Está difícil Esta posibilidad Está difícil Ya le voy a explicar Por qué Es que sabes que No es sencillo irse Está difícil No es tan fácil Pero vamos a ver Pero si pueden hacer Y los precios subieron También muchísimos No ha subido todavía Los pasajes siguen Manteniéndose el mismo precio Pero el problema ¿Cuál es? Es que es todo Es que van pasando los días Y suben un poquito Un poquito Un poquito El problema es de los que Tienen la posibilidad De llegar Con el dinero plástico Eso nos dijo El expresidente Si ya no le alcanza la plata Meta la tarjeta de crédito Entonces vea Por eso Andamos quebrados Un consejo Pero vea Un feo consejo ¿Se acuerda que así dijo? Un feo consejo Entonces Yo conozco a unas Que Unas Que saben pedir La tarjeta de crédito Y no saben pagar Después las cuotas Eso es terrible Prestados Algunas Entonces El señor Por ejemplo Yo le presté Mi tarjeta de crédito Vea El 15 Ahí está el dinero Bien Entonces buena paga Hasta para seguirle Prestar Pero conozco a una Dice No pero es que si yo Te hice ganar hasta millas En la tarjeta Pues No Claro Lo que pasa es que Hay gente que tiene Maneja tarjeta de crédito Yo no Muy bien Yo no Yo no Exacto Yo no tengo tarjeta de crédito Pero vea Por mí ahora tienes millas Para cambiar A mí me ha ido mal prestando Pueden hacer el esfuercito Porque es un esfuerzo Y grande Es un esfuerzo Los que puedan hacer Vea Háganlo No se van a arrepentir Sea cual sea el resultado Es una super experiencia Porque eso más Nada les va a garantizar Que Liga balsa la copa Nada Nada Pero vale la pena Vale la pena Vale la pena Bien Mientras escuchamos Vivir esa adrenalina La emoción Quieres ser mi amante La canción que nos pedía Ángel Suárez Ángelito Vea Con calmaraz Bien Esto es Parece Broma El programa En donde se habla De todo Y a la vez De nada Ese mismo Me gusta ese eslogan Estamos de acuerdo Así nos dijo Nuestro Hablan y hablan Y no llega a nada Mensaje Mensaje del boca Chipi El programa Que habla de todo Y a la vez De nada Parece broma No espera No espera Tener su micrófono Para decirlo Díganlo más Está horrible La camiseta Del Barcelona Yo ya dije Que a mí no me gustaba Sí Vea Que cosa tan fea A mí la Celeste Me gusta La Celeste Es la mejor De las dos Pero no El tema es que No son bonitas Es que es Conmemorativo A las fiestas Octubrín Ah Entonces hay un motivo Claro Ahí está el motivo ¿Qué tiene que ver La Liga con estas camisetas? No es que La Liga también tiene una verde Fosforescente Que no tiene nada que ver Pero hay gente que le guste Ah bueno Pero yo digo Porque es como con manchas Como lanzado pintura Hinchas Hinchas amarillos ¿Qué opinan? Hinchas del Barcelona ¿Si ha de haber gente del Barcelona? Si ha de haber gente del Barcelona Claro Solo hablan de la Liga En ese programa Sí pues A ver cuenten Cierto es De hecho una vez hicimos la encuesta Y la segunda hinchada Que más nos escucha Es la de Barcelona Pero si hablamos del Barcelona también Sí Se habla Bien o mal Pero se habla Como decía Michael Jackson La cosa es que hablen de un No importa ¿Eso decía Michael Jackson? Fue el primero en decir El entender que la publicidad Para una persona es que Hablen Eso ¿Qué canción? Exacto Y si es que hablan Igual te dan gente Pero tú luego puedes darle A manejar esa información Para virar la tortilla Al lado positivo Mientras escuchamos José Luis Perales José Luis Perales Por amor El Aurelio de estar feliz Escuchando esta canción Sugerencia del buen amigo Gabriel Medina El primo bloqueado Para su esposa Vea Dice esta canción El primo bloqueado El primo bloqueado Sí que A ver ¿Qué dice por amor? Por amor es más fácil sufrir La soledad Por amor es más fácil sufrir Por amor es más fácil sufrir Ah eso dice Pensé que lo ha vivido Qué bien No 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 La esposa está a su lado Dice Claro La esposa está a su lado Pero es linda la canción Gabriel Medina Saludos a los dos Le dedica para su esposa Portarase bien Vea Por Dios Uno y otro me muero Por volverte a ver A ver Eso no Me muero Uno y otro es del grupo Así dice A ver veamos que sale Pero es muy triste Perdón que vuelva al tema Pero sigo viéndolo Estoy aquí en redes Oiga y siguen sufriendo por esto En serio Hoy he estado terrible Hoy he notado que han sufrido más que ayer Hoy pasé bastante ocupado Y no pude sentarme un rato A mover el dedo El dedo ¿Cuál es este? El pulgar es El pulgar Ya No pude Ahora lo estoy haciendo Mientras converso con ustedes Y Qué barbaridad Cómo sufren por este tema Ya digámosles que sí Oiga ¿Sabe qué vamos a hacer? Chipe Digámosles La frase que ya Ya se ha hecho Medio conocida ¿Sabe qué decía Fernando Veil esta mañana? No hay que dar importancia El césped es azul Sí, sí No hay que dar importancia No hay que dar importancia Pero repito Mientras en Quito Se discute de una final De los equipos de Quito peleando Del independiente finalista Del independiente campeón de Recopa De Liga Otra vez posiblemente finalista De Copa Sudamericana Liga y cuatro títulos de internacionales En Guayaquil se saca pecho De que tienen un clásico Son las diferencias ¿No? Ah, eso todo Es otra conversación Las diferencias ¿No? Eso todo Diferencias notables Sustanciales y largas Y con eso vea Punto final Al tema Ahí queda Ahí queda Ahí queda su H Bien Oigan bien Propongan canciones Volverte a ver Uno y otro En el último bloque Vea solo canciones Cortopunzantes De esas que quiere ponerse El pico de la botella En la yugular ¿Usted esta noche Va a proceder señor Lazo? ¿O va a portarse Más bien tranquilo? No, no Tranquilo ¿Para mañana? ¿Fin de semana un poco? Tranquilo Tranquilo Más bien ¿Usted señor? Tranquilo El fin de semana tranquilo Tenemos reuniones Con las amigas de mi no Ah, cierto que dices Pero no creo que se sienten A conversar de política Si ha de ver un antioqueñito Por ahí No sé Si ha de ver un antioqueñito Claro Si ha de ver Oigan, no Yo si mañana creo que tengo Capaz Pero es que vean Ya no hay como Así todavía estoy medio sudoroso Claro Esto es importante Me desmanté del miércoles Pero valía la pena Es que además pasó eso hace dos días ¿No? El doctor Muriel dice Vea sobre la camiseta de colores Y esa salpicadera de colores ¿A qué se debe? ¿Acaso su próximo auspiciente es pintulac? Dice el doctor Muriel Oiga doctor Muriel La nueva camiseta Doctor Muriel Para hablar con propiedad Y como les gusta que uno hable aquí De revisando Vea el segundo Sí, sabe que acabo de revisar El segundo gol de liga Lo que dice el amigo Ángel Suárez es cierto Caramelo Martínez Le entrega la pelota A Sebastián González Y Sebastián González Levanta el centro Estaba en lo cierto De que Caramelo Inicia la jugada Pero Sebas González Fue el que levantó el centro Bien Gracias por la observación Amigo Amigo ¿Cómo se llama? Ángel Suárez Esta es uno y otro Me muero por volverte a ver Estas son las mismas Y las mismas canciones Que ponen los amigos De la Cris Desde la radio A mí me soplaron Que la Cris Que usted oye solo Es a radio ¿Es cierto? No No solo es No, la Cris oye dos rayos Yo le voy a decir Pero una muy movida No, perdón, tres Y esa solo Oye una de reggaetón Oye una de baladas Y oye una de uno que habla así Aunque pizapo Uno que habla así, sí, sí Sí, sí, sí De uno que habla así Así asado y cocinado Así asado y cocinado Así Oiga, así, sí, sí Así asado y cocinado Vamos a ver qué hacemos Este fin de semana Ojalá le vaya bien A Sociedad Deportiva No, ya, ya, ya Bien No, sí No hay que burlarse Vea eso Aunque no quieras hacerlo Nos sugieren Tiene olor a revolución ciudadana Los nocheros Entre la tierra y el suelo Buena canción Tiene olor a revolución No, vean No, oigan Oigan, pero cantaban a viva voz Esta canción La canción Pero que canten No significa que usted Le vaya a quemar a la canción Los nocheros no me acuerdo ¿No se acuerdan de esta canción? El Miguel Bosés sí me acuerdo Ah, también Ah, bueno, esos tipos Vino, claro Se cantaba su viernes Antes de la sabatina No, no, también Sí se ha cantado Vean Ya hay árbitro para el partido Entre Liga y Defensa y Justicia En Argentina El mismo Piero Maza de Chile Desde el juez central José Retamal Asistente uno Alejandro Molina Asistente dos Felipe González El cuarto árbitro En el bar estará Ángelo Hermosilla Rodrigo Carvajal Y Edison Cisternas Todos son chilenos Te digo una cosa Son los árbitros Le van a hacer la vida imposible A Liga en Argentina Les digo una cosa Puede ser Le van a hacer la vida imposible A Liga en Argentina No sé cuánto Cuánto peso tenga El Defensa y Justicia O sea Los equipos de Argentinos Siempre tienen ahí Sí, no es fácil Sí, sí, sí Vean ¿Crees usted? Le van a Sí, sí, sí Están un poco Lo que pasa es que aquí Al ver la goleada Y el paseo que fue A veces van a ser En espíritu de cuerpo Igual Está súper difícil Claro Solo les digo La situación para Liga Va a ser allá Muy compleja Eso te iba a decir Debe decir En serio Va a ser Espíritu de cuerpo Entonces Para Liga El transcurrir De su estadía No va a ser sencillo Fácil no va a ser Y lo tenemos claro Ahora entiendo Que van a jugar Chipi en el estadio Donde En el estadio De Lanús De Lanús Donde ahí creció Futbolísticamente El príncipe El príncipe Exactamente En el estadio Néstor Díaz De Lanús O sea Tampoco es que El príncipe No es tan visitante Ya sé en donde voy a estar Alojado Señor Hable serio En donde Cuente Voy a estar alojado Para mis haters En Argentina Cerca de la estación Retiro En Buenos Aires No les vas a dar La ubicación exacta Porque luego vayan a querer Si les digo ese dato Ya saben en donde estoy Ya Ya si les doy Ya saben en donde estoy Sí, claro La estación de Retiro Hay un parquecito bonito Y yo capaz Que creo que sé donde es Ya me dice bien El hotel de España Voy a estar Porque es una cadena Que sí está acá también Sí, sí, sí está acá Hola Chipi Ese árbitro es localista Lo conozco muy bien Nos dice el Pablito Trujillo Ojo Ojo, ¿no? Pero más al localista El Otra vez El camino No va a estar fácil Ese partido Liga tiene Buena parte De la clasificación lograda Pero el partido de vuelta Es bravo también Yo le tengo un panorama feo Penal en el primer tiempo Es difícil Penal en la primera media hora Le digo Hay que ver Una hora vamos a estar ahí Ojalá que la boca Se le haga chicharrón Ojalá Dios quiera Pero que no sea así Abrazo al Pablito Trujillo Claro Hola Pablito Muy concentrado Nos vamos a ir a la segunda pausa Regresamos a nuestro último bloque En un ratito Vamos ¿Les parece? Más sugerencias por favor Solo baladas Una tras otra En el próximo bloque 099-577-5442 El WhatsApp de Fede Radio Oh 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 Parece broma Los temas serios Tratados con un estilo propio y ameno Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook FB Radio En Twitter Arroba FB Radio Uno En Instagram FB Radio 105.7 Parece broma Pero es en serio ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver? Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver La pena me empieza a crecer adentro La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor Todo lo que termina, termina mal Y si no termina, se contamina mal Y eso se cubre de polvo Me parece que soy yo Diecinueve horas con diez minutos Seguimos Oiga, es que la verdad, no, no, no La verdad es que Tuvimos un debate internamente Lastimosamente hay cosas que no se pueden decir Pero Pero es el sentir de muchos Y yo le digo, vean Como siempre yo les digo Y no, no es que me enojo Pero si no están de acuerdo conmigo, ni modo Pero cada uno vive una realidad Y esa realidad es válida Todo empezó porque se hará el debate presidencial esta domingo Totalmente válida Mientras se juega el segundo tiempo del partido de Barcelona Eso está muy loco O sea, el, claro, arranca el segundo tiempo y arranca el debate Sí Más o menos así es la cosa Sí, así es la cosa ¿Barcelona contra? En Cuenca Verán el debate No, no, ya jugaron Barcelona ¿Contra quién es Barcelona? Eso también es importante Verán el debate Eso, eso puede, puede Barcelona contra el técnico universitario Verán el debate Y está difícil la elección Sí Está bien difícil Es que el técnico está ahí arriba Muchos dicen, está facilito ¿Por quién vamos a votar? Y no es eso No, verán el debate Dice Diego Vaca Te voy a cambiar el nombre de Joan Sebastián Bien Una buena canción, grandes recuerdos Por cierto, estamos escuchando Crímenes Perfectos de Andrés Calamado Ayer fue el concierto Dicen que estuvo espectacular Siento mucha pena de no haber podido ir Un gran tema y un tremendo cantautor Calamado Ojalá que lo pueda ver en algún momento No lo he visto nunca No lo he visto en vivo ¿Pero y ayer? ¿En serio? No lo he visto en vivo Qué bárbaro Qué bárbaro Pero, pero, pero Yo pensé que sí lo había visto No, no, no lo he visto No lo he visto De hecho, con el amigo Raúl Chávez quedamos en ir ayer ¿Ya? Claro, y vean, no se consumó Vean, ya nos olvidamos Qué bárbaro Con el amigo Víctor Hugo Ortega también quedamos en ir Estaba en Río Bamba Claro, y vean, incluso ya se ha ido ¿En dónde fue? Ya llegó, hoy llegaba En el Ágora Es que a mí no me gusta ¿No le gusta o no? No, a mí me parece que canta chévere ¿Cuánta gente habrá estado? Canta chévere Y tiene unas canciones bien chéveres No, es icónico El tipo es buenísimo O sea, tipo, es bueno Y es un personaje Hay que entender que Cuando no le gusta bueno No significa que sea malo, ¿no? Por supuesto Exacto Por ejemplo, a mí no me gusta Cristian Castro A mí me parece buenísimo Me parece decepcionante Pero Oiga, pero póngale la que pidió El amigo Oiga, tiene un buen show Cristian Castro Pero se crea tu amor Esa, ¿no? Eh, así Canción de novela esa Tiene una gran Tiene una vocesaza Sí, sí, sí Eso es lindo Una cosa tan fea La mamá nada más me cae bien Bueno Guapísima era Verónica Castro No la vi nunca de joven Pero de Hay videos De mayor me parece una persona muy agradable Sí Sí, me cae bien Es hijo del loco Ramón Del loco Valdés Loco Valdés De don Valdés Hermano de don Ramón Sobrino de don Ramón Sobrino de don Ramón Ahí está la canción que pide A ver Debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos un beso Se ha de ser, vea Se ha de ser Caramba Hay que hacer el análisis No es tanto de mi grado esta canción Pero no está mal El coro está bueno ¿Se puede poner una canción Chippy? Que yo quiero ver Hay una canción de Willy Colón Que se llama Mi Sueño No es de él O sea, yo he escuchado una versión también en portugués Pero Mi Sueño de Willy Colón Es suavecita Willy Colón es buenísimo Sí, a mí sí me gusta Esa voz única No sé si sea calce No, calce Pero la letra es La letra es Pero está bien Pero le vamos a poner Baladita Se ha de haber escuchado O sea, como que el programa de salsa le pongamos Juan Gabriel Pero está bien No, no Solo porque el Fito Algo similar Pero es una salsa romántica Solo porque el Fito nos lo pidió Salsa romántica Escuchemos, es una buena canción Yo quiero esconderme en el nabajo de tu salla Para huir del mundo Pretendo también suavizar El enredado de tus cabellos Para bailar así apretado Bien Oiga, yo no he escuchado esta canción Yo soy salsera morir O sea, no sé O sea, ahí no está tan salsera Si no he oído esto Entonces no es tan salsera O sea, tiene que escucharla Para que la letra la aprecie bonita Bueno, bueno Ya, chévere Saludos para Sebastián Sá Que nos dice Hola amigos, buenas noches Buenos días desde Bahrein Buenos días Yo por eso desactivé mi cuenta de X Porque aparte de muchas falacias En todo sentido La toxicidad es terrible Saludos desde el reino de Bahrein Siendo las 2 y 40 m Al momento de escribir este mensaje Ya que están poniendo baladas La canción es bellísima De Manolo Otero Mi humilde sugerencia A la distancia Un abrazo Sebas Sá Que ya está en casa Está con el jet lag Oye, qué chévere Que nos escribas de allá Un abrazo Sebas Anda contando anécdotas Me parecía chévere Bahrein, te imaginas Bahrein Cuántas anécdotas Qué país distinto, ¿no? Ya aprendió el árabe Fue aprendiendo Sebas Sebas de 100 pilas Sí, súper pilas Yo en lo poco que conversé Bien, bien, bien Todo claro Bien, Diego R. Manda audio ¿Qué dice? A ver, abre Hola amigos, ¿cómo van? Buenas noches Excelente programa Como siempre Chipi, ahí están los resultados Del partido Más ¿Quién marcó los goles? ¿Y quién hace los pases? Un abrazo a todos Pase bien Claro Es que Nos refería Gracias, Diego Nos referíamos a que El que levantó el centro Para que Leo Quiñones Asista A A A A Pablo Guerrero Fue Sebastián González Y no Mauricio Martínez Eso era Eso era nada más Nuestro amigo Pablo Manda audio ¿Qué dice Pablo? Chipi, por favor Si dijeras De Tercer Mundo Bien Por favor Vea, por favor Esa sí Esa Muy bien Creo que ya se Ya se descontroló Ya se forzó A ver, a ver, a ver Por favor Ya para comenzar la noche Y una vez ya Esto ya se Creo que ya se Ya se forzó ¿Cómo es? ¿Cómo es que se dice? ¿Se armó? ¿Se armó? ¿Empezó? Se descontroló Se armó el despelote Se armó el despelote Se descontroló Se armó el despelote Esta es la que nos pedía Dale un abrazo a mi pequeño José Miguel Hoy es San Miguel Ay, qué lindo Todos los amigos que nos escuchan Que tienen ese nombre San Miguel, ¿no? Miguel, hoy es San Miguel Miguel de un santo importantísimo San Miguel Arcángel Sí, San Miguel es un arcángel Sí, hoy es el santo de la criatura Bien Bien Feliz día, José Miguel Se les da regalos por el santo Ay, qué se vale aquí ¿Qué se puede hacer? Alguna COVID Una cenita Sí, sí Sí, sí, sí Feliz santo Y consentirle Claro, claro Sí, ¿sabes qué? Antes se celebraba mucho más el santo Viva el santo Claro Y San Pedro y San Pablo Lo más fuerte Con los abuelos Es que seguramente Era mucho más por nombre que por Seguramente el viva el santo sale por ahí Porque el cumpleaños le dicen viva el santo Es verdad Y solo le faltan los cachos Claro, te digo a mi hijo Solo le falta el clavo Sí, pero qué bueno Y ya le están saliendo, creo Qué bestia Qué bueno que usted le festeje justo esto Así que no hay que olvidarse Y a todos los amigos que nos escuchan Que tienen el nombre Miguel Que tengan un feliz resto de día La noche Que la pasen bien Sí, sí, sí Eso Disfruten Pórtense bien Sería más fácil Olvidarte de una vez Pero regresas a decir Dime que quieres volver a mí Si dijeras que es la última vez Solo la última Que me dejas así Solo Bueno, bueno Si dijeras que es la última vez ¿Sabe cuál es así también sufridora? Las del candidato Pues esas también son Esas Chao Lola Y esas son pero ¿Ah, sí? Directo A propósito del santo, vea También Me gusta, me gusta A propósito del santo, vea Miguel Bosé Es bueno Miguel Bosé Muy bueno Cantantes de nombre Miguel Aparte de Luis Miguel y Miguel Bosé Ahí les quiero ver ¿No había un Miguel Antonio? No, ahí es Roberto Antonio Marco Antonio Sí, creo que ahí es Miguel Moli Yo soy manísimo Para eso ahí me matas Miguel Moli Me matas Me matas Mande cantantes con el nombre Miguel Sin googlear Miguel alias Claro Amanda Miguel Amanda Miguel Oye Bien Bien Vamos con Amandita Miguel Por Dios Ahí se sacaste una de las mejores Bien Amanda Miguel es durísima ¿Qué? Está bien cantar Muy bien No, es buenaza Ya vas a ver Claro, es la música de veterana Como la canción Exacto, para planchar Claro Para planchar Ese, ese es bueno, es bueno Es una canción salsa Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió ¡Oy! Ahí me estoy Él me mintió Él me mintió Amanda Miguel Cantantes llamados Miguel Luis Miguel Cantantes llamados Miguel A mi primo Juan Carlos Recaño Un abrazo, estamos al aire Ya le voy a llamar a lo que salgamos Un abrazo ahí Fuerte abrazo a Juan Carlos Recalde Oye, Luis Miguel Obvio, el más Ya dijimos aparte de Luis Miguel Y Miguel Bosé Porque ya pusimos Ya, claro Miguel Cantantes llamen Miguel 099-577-544 Miguel Ángel Miguel Mateos Miguel Mateos Ah, sí Miguel Ángel Sangú Miguel Ángel Miguel Mateos es bueno Sí, ese es bueno Miguel Mateos Ese es bueno Miguel Mateos Tiene buenas Claro, Miguel Mateos No va con la onda Esta canción me encanta Qué buena canción Una que es más suave También medio Esta es una gran canción Oiga, a los años que oigo esta canción Esta es una gran A los años Gran canción De Miguel Mateos A ver Es bueno Sabe, fue la oportunidad Te morré, soy a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación Yo tengo uno buenazo Yo tengo uno buenazo Para conocedores del Chavo del Ocho A ver ¿Ya? A ver A ver Miguel a veces gemía Así dicen en el Chavo del Ocho Claro, claro Pero el, no sé si se acuerda Miguel León No, no, es Miguel Aceves Mejía Así es del Pero en el Chavo del Ocho Dicen Miguel a veces gemía Oye, no sé cuál es Eso me mandó el Juan Caviteri Está bueno Está bueno Está bueno Abrazo para Juan Carlos Recalde Y ya está escuchando Que le gusta la canción De Miguel Mateos Hay muchas versiones De esta Hay por lo menos una más Buena Por lo menos una versión más Buena versión Buena versión A ver Miguel Aceves Malagueña Eso te digo En el Chavo El Chavo decía Miguel a veces gemía Pero es Miguel Es este Oye, buenas Buenas Debajo de esas dos cejas Y debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienen Chibi, que le haga el favor Dice, vea Ahora ¿Quién? Que le haga el favor Dice, no Oiga, no le haga el favor No, que le introduce Ayer era que le introduce Ahora dice que le haga el favor Bueno Qué fuerte, vea Bien, bien, bien Claro Claro A ver, estoy pensando Qué nombre le pongo Qué nombre le pongo Oye, en el En el Haga referencia Haga referencia A esas camisetas Del ídolo Por ejemplo El salpicón No sé Exacto Ya le estoy mandando El salpicado Ya le mandé Oiga, ahí le mandé un audio Chibi Por favor Así bien, perfecto Muy bien A ver Otro audio Hola Fito Hola Fito Buenas noches Saludos a todos Hermanito Indio Solari Es una brutalidad Pero cuando hagamos Especiales rock latino Rock en español Le ponemos Un abrazo Pato querido No, vean No ha dicho nada Mira que intentamos Hicha de liga Vean Pato Oiga Ahora que está de moda Y el pato es de los duros Es lojano En serio Claro El pato es cosa seria El viernes anteriores Hay que tenerle miedo El próximo viernes Respeto entonces Eso Yo creo que el próximo viernes Podemos pensar en a los años Ver si Le entramos dos días Le entramos dos días Miguel Gallardo me dice Por acá Erna Clara Otra ocupa mi lugar A ver Si me gusta Claro Claro que me gusta Miguel Gallardo Pero no sabía que se llamaba así Miguel Gallardo Música para planchar Creo que El que está haciendo feedback Usted Yo Yo, yo, yo Si creo que es usted Bien Miguel Gallardo Viejitos Y juntitos Juan, Juan, Juan Y abrazanditos ¿Por qué si me gusta esta canción? Pero terrible Eso era un bajo No sé Guau, 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 guau Un gato en pelo Parecía así Guau, 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 guau Otro duerme junto a ti No me gusta esta música Ya no Ya es demasiado Oiga, Chipi Que no le llega Dice que está nervioso No, no Que se esperen A ver si la regla viene Con paciencia Todo llega Vea Oiga, me he divertido un montón Les cuento hoy Sí, sí, sí El próximo viernes va a estar mejor todavía Esperamos que los amigos Que nos están escuchando Igual sea divertido Al Miguel Arauz Vea también Feliz Santo Ah, claro Feliz Santo Miguelito Abrazo gigante Que tengas un lindo día Y que te festejen Como se merece Ha subido el nivel Miguel Arauz A todos los Los Miguel En el campo de juego Le digo ¿En serio? No sé ¿No vio jugar? El otro día No No, si se vio en Guayaquil No Estoy confundo con Miguel Oiga Ya, ya deje eso Vea Ya le mandé otra vez No cambió de correo Perdón Miguel Me confundí Claro Nelviteri sigue con el mismo correo Vea Ya se conectó Eso Bien Ya se conectó Ya está Ya se conectó Está hablando Pero está con canal cerrado Siga hablando Nos da hasta el chiste Vea Ya en la parte final Le debía al señor Arturo Barriga Daniela Romo Esta canción La gran Daniela Romo Daniela Romo Que bestia esta canción Si le gusta esta canción Me fascina Sí, a mí sí, muy buena Claro Yo puedo farrear con esta canción Música de señora Vea por esta Pero farrear es en serio Esta canción para mí es para fiestar Sí Esta canción es para fiestar Yo fiesteo con esta canción Pero obvio ¿Cómo vas a decir eso? Claro Así de justo Ahora le veo bailando Vea de rosas Yo no te pido la luna No quiero amarte Esta es para ser la previa, bro Es una canción safe de esta Muy masculina Muy masculina la interpretación del señor Barriga Buenísimo Cante por favor Para filmarle Cante Las dos te pido el momento Le voy a abrir el canal Al amigo en mención Para que haga el efecto En vivo él A ver A ver Está ahí Es un amigo Me gusta No, esta es una canción safe Que se de cosas ¿Qué más señor Viteri? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches Feliz día viernes Queridos amigos Que es de su hermosa vida Muy bien, muchas gracias Aquí ¿Ya lo superó? Yo siempre supero todo Bien No tengo problema yo con nadie Esa es la forma Pero está medio sufriendo Le veo en redes, vea No, yo no Yo no vivo del fútbol El fútbol no me da nada a mí ¿Ya? En mi equipo nada Yo no vivo A mí no me pagan nada No hablo de eso Ah, ya Usted sabe de lo que estoy hablando Ah, ya Pero no viste lo que te mandé Sí, sí, por eso digo Qué vergüenza Quiero jalarle la lengua No, no, no Es que es darles más importancia Totalmente Entonces mejor Deje así, vea Deje así Deje así Deje así No, ya Ya estamos viejos Para estar peleando Es verdad Bien Está madurado Como no voy a quererte Por eso le respondo Vea, ya deja ahí Deje ahí Y justo coincidió Con lo que dice Tonto Justo coincidió No es culpa Acá Sí O sea Usted le crea al señor Lazo Las cosas pasan por algo Usted le crea al señor Lazo Que sabe todas las memorias Las canciones de memoria Vea Una coincidencia Por poco Y el punto y coma De las canciones Miriam Hernández Es que lo que pasa Es que es Copa Brava Oiga A usted si le gusta Miriam Hernández Señor Vittari No No le gusta Miriam Hernández No me gusta Miriam Hernández Pero físicamente Físicamente Está Póngase una de Lucerito Lucero Pero que le pide de Lucerito O sea de la hija No Lucero Guapísima Guapísima Espectacular Y canta bien Lucerito Los melódicos me salen Lucero 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 Talía Esa es buena Talía me gusta más Las flanks Las flanks Oigan nos vamos ¿Vamos? Nos vamos Váyanme No nos vamos Chao Ya viene el knockout Chao Queremos que trabajes Nos vamos Recordándoles Que vayan a Suzuki Te esperamos en todos Nuestros Suzuki Stores Y llévate beneficios exclusivos Visítanos en El Labrador En Los Chillos Sur de Quito Cumbaya y Granado Recuerda que recibimos Tu vehículo Como parte de pago Suzuki The Next Level 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 Fontainebleu Botellones con agua Que levanta energía Llama ya para que te deben El botellón de agua A tu casa Agua ultra pura Sin sodio Sin cloro Alcalina Ligera Purificada Ya sabes Fontainebleu 09999008682 Solamente Fontainebleu Fontainebleu Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste La tintorería Somos la diferencia Entre la vara y tratar Tu prenda de vestir Vengan a la tintorería En Las Chiris N4228 Y Marsella Sentido Sur Norte Media Cuadra Antes de llegar A la Tomás de Berlanga Recomendadísimo 6011689 Para que la tintorería Llegue a tu casa Tintorería 6011689 Y con tu recuerdo Cuando estén Vea ahora viernes En el Tac and Roll Usted está sentado Y suena esta canción Por ejemplo Así Ese rato Ese rato Tres margaritas Por favor Tres margaras De una Así pasan El Tac and Roll Las mejores canciones En el final Uno está ahí Medio Y de repente Luis Miguel Todos los Todos mexicanos Exactamente República Salvador Y Suecia Diego del Magro Y Wimper Y por supuesto En el Valle de los Chillos Diagonal Al Colegio del Cross Ahí está El Tac and Roll Yo aquí entre la nada Voy a hablar de tu Chipi Buen viaje Que todo sea Éxitos Chipi Ya el lunes Ya no estamos Por favor Éxitos Chipi Traiga esa clasificación Chipi Por favor Que todo salga Por favor Cuídese Recuerde Que es nuestra cábala Disfrute No conozca Porque ya conoce Pero vaya y disfrute Que se va toda la semana Vos tienes que venir Toda la semana Viteri Estás sentado aquí En vivo Siete y veinte máximo Ya debes estar aquí Ya Verás que Guerra avisada No mata soldado Tómale una foto ahorita No nada Olvídate Toda la semana Te vas Chipi Felicitaciones Hasta el día El día viernes Me estarás amando Señor Viteri Mejor ya sábado Vete No, no el viernes Si es que A ver Bien, bien Felicitaciones Que le vaya bien Algún cariñito De haber Éxitos Éxitos Chipi Que le vaya Que te vaya a pedir Abrazo Juanca Abrazo Para todo el equipo ¿Quién nomás va Chipi? Con Fernando Bair El director Y con el ministro Del sonido Mauricio Vargas Ah vea Y Aurelio Dávila También van Que va Vea Por la radio Nos vamos Fernando y yo El ministro también va Y el Aurelio Vea Eso está raro Sí Claro Qué bacán Qué bueno Oiga, pero se va un buen grupo El equipo Felicitación El equipo reforzado Claro Bueno, que traigan la clasificación Será lo más importante Nada más No quiero nada más No traerá alfajores Queremos ver los puntos Éxitos Perfecto Gracias Alfito No va a haber ni un alfajor Yo si quiero un alfajor Vea Yo si Alfajores Habana Por favor No, esos son Berriá Les voy a traer Les voy a traer los propios Los propios Los propios Bien Los que no son hinchas de la liga Quieren alfajores Los que queremos los puntos Eso es lo que queremos No, pues los puntos va primero que nada Ciérrele el micrófono Vamos, venga Un fuerte abrazo Hasta el lunes Chao, chao Sigan en Sintonía de FB Radio Se viene el Knockout Con Juan Carlos Viteri Buenas noches Después nos hemos vuelto a ver Alguna vez y siempre igual como Dos extraños más que van quedándose detrás Y este extraño se ha entregado Hasta ser como las palmas de tus manos Y tú solo has actuado Y aún sabiendo que mentías me callé Y me preguntas si te amé Esto fue Parece Broma Gracias por estar con nosotros Parece Broma Los temas serios del día Tratados con un estilo propio y ameno Parece Broma Pero es en serio Nos reencontramos en nuestra próxima edición Para disfrutar juntos De Grandes Mojitos